Hola y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy 26 de abril 2024. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Ahora, las ganancias y los datos económicos de esta semana dejan una cosa muy clara. Con los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, aún en el horizonte lejano, el destino de las siete magníficas empresas tecnológicas que impulsaron los rendimientos el año pasado y las acciones en general, está atado al mastil de las inteligencias artificiales. Obviamente, las grandes tecnologías están en primera línea. Microsoft y Alphabet recibieron ayer un impulso al impulsar la nativa de que invertir en la inteligencia artificial aumentará los ingresos en el futuro. A diferencia de las metas, plataformas, matrices de Facebook, Meta, que intentaron contar una historia similar, pero vieron caer sus acciones. Estas dos pudieron demostrar formas concretas de monetizar la inteligencia artificial. Ayuda a que también hayan invertido mucho en la computación en la nube, que es clave para implementar aplicaciones de inteligencia artificial. Ahora, la lectura preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos de ayer mostró que la economía norteamericana creció a una tasa anualizada del positivo 1,6% en el primer trimestre, por debajo de las expectativas del positivo 2,5%. Ahora, el informe del PIB fue lo peor de ambos mundos. El crecimiento económico se está desacelerando y las presiones inflacionarias persisten. La Reserva Federal quiere que la inflación comience a bajar de manera persistente, pero el mercado quiere que el crecimiento económico y las ganancias corporativas aumenten. Hoy todas las miradas están centradas en el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal Básico de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, en un par de horas. Los economistas en promedio pronostican que el Índice de Precios PC subyacente se ubicara en positivo 0,3% intermensual y positivo 2,6% interanual en marzo, en comparación con los valores anteriores de positivo 0,3% intermensual y positivo 2,8% interanual en marzo. Los futuros de lo que viene siendo la parte europea, el Eurostock 50, han subido un positivo 0,75% esta mañana mientras los inversores celebraban las exitosas ganancias de Microsoft y Alphabet. Las acciones de tecnología y construcción lideraron las ganancias el viernes. Los mercados bursátiles asiáticos se ubicaron hoy en verde. El índice compuesto de Shanghai cerró con un alza del positivo 1,17% y el índice bursátil Nikkei 2025 de Japón cerró al alza del positivo 0,81%. Ahora, la Reserva Federal también dará a conocer su última edición la próxima semana. Es poco probable que ofrezca mucha ayuda para las acciones. El crecimiento económico del primer trimestre fue más débil de lo esperado, pero sugirió que la inflación aún está demasiado alta. En otras palabras, no acerca a la Reserva Federal a recortar las tasas. Los datos de inflación de hoy son clave. Eso significa que la presión recae sobre la inteligencia artificial. Los inversores tendrán que esperar que esté a la altura de la tarea. Con eso vamos a ver entonces la fluctuación que podemos esperar para el día de hoy. Cuando salga este número de IPC, vamos a ver si es mucho mejor de lo esperado. Podemos ver un repunte en los índices de las acciones y podemos fluctuar norte de los 18.000 puntos. Discúlpeme. Y si vemos algo que, por ejemplo, como de ayer, que es algo negativo, pero peor de lo que se esperaba. Entonces, si pudiéramos ver una fluctuación nuevamente hacia la baja. Ayer, el mercado después del número del PIB, inicialmente fluctuó hacia la baja rompiendo nuestro nivel de soporte. Pero rápidamente se retractó y cerró al alza. Entonces, pudiéramos esperar algún tipo de movimiento de volatilidad para el día de hoy, esperando que salga ese número. Igualmente, para lo que es el señor S&P 500, tengo mi resistencia o mi target a 51.50. Para el señor Dow, que ha venido, sí, un poco más, tomando un poco más de golpe, ya que las compañías de energía como Exxon y Chevron reportaron no muy buenos resultados. Entonces, inicialmente, eso capturó o le puso más presión hacia el Dow, hacia la baja. Pero esperemos a que las otras compañías empiecen a reportar, a ver si se recupera o, cuando salga el número, a ver qué pasa. En cuestión del petróleo, en sí, ha logrado salir de ese rango que estuvo creando de consolidación de movimiento lateral, hacia el alza. Yo soy positivo con el petróleo. Voy a buscar llegar a 85, comprando. NatGas, bueno, acá NatGas continúa con su declive. Vamos a ver si hoy llegamos a 1.63, vendiendo. Oro, por fin, está buscando asomar la cabeza por encima de 2.230. Vamos a ver si hoy llega hacia los 2.380, comprando oro. Plata, igualmente, comprando plata. A ver si llegamos a los 2.758. Y cobre, vamos a ver si llega hoy a los 4.60 aproximadamente, al alza. Bitcoin, se mantiene en sí en un rango muy apretado, muy consolidado. Por ejemplo, una ruptura es eminente, un movimiento alcista o bajista. Tengo un rango de 10.000 puntos. 70.000 es la resistencia y 60.000 es soporte. Lo que es el euro busca sostenerse el norte de 1.07, ya que logró ayer cerrar por encima de este valor. Vamos a ver si hoy hace un tipo de corrección pequeña y después vuelve a subir. Igualmente para lo que da Libra Serlina. Ahora, si vemos que el dólar índex continúa su consumimiento alcista, vamos a ver las divisas, más que todo, fluctuar hacia la baja el día de hoy. Eso es todo por hoy. Les decía un fantástico día y un fantástico fin de semana hasta lunes.